Miley Cantara continúa, continúa hablando de sus cochinadas en Radio Nacional, mi amor. No deberíamos poner eso aquí, mía. Pero, mi vida, después que a ella le entregaron su carnet, después, mi amor, que la suspendieron, que la votaron, que regresó, ella sigue hablando disparate en Radio Nacional. Habla de cómo le echan agua en la siembra y cómo el campesino baja al pozo. Yo no entendí eso, mía. Pero, ¿cómo así? Ella tiene una finca. El que no me come a mí, ahí abajo, acaba de levantar, no se lo come y bañar. El que no come a mí, ahí abajo, acaba de levantar, no se lo come y bañar. El que no come a mí, ahí abajo. El que no come la primera planta, no come cuando limpian la segunda planta, no entendí, mía. Ay, no. Ay, no, mía. Como que estuvo fuera de lugar. Pero es que lo que yo siento es que después de la situación de la Comisión de Espectáculos Públicos, que suspendió el programa de Sin Filtro, que pasó todo lo que pasó con Amelia Alcántara, el grupo entero nos coge cabeza. Sigue, mi amor, metiendo la pata. Traten, mi amor, de controlar ese vocabulario. Porque aunque tú no lo digas con las malas palabras que lleva, todo el mundo entiende. Claro. Todo el mundo entendió lo que ella dijo ahí. Claro. Ok. Hace rato tú comentabas que camino acá a Telemicro, a nuestra plataforma, escuchabas en un horario que no es debido a conversaciones de un tono sexual bastante fuerte. Mi amor, oye. Con relación a lo que dijo el político y esas vainas. ¿Cómo se manejan esos temas en una hora donde hay carajitos en el vehículo? Mi vida, es que, óyeme una cosa. Yo, señores, yo trabajo en el programa La UCA de 5 a 7. Por la bacana. Por la bacana, mi amor. El programa La UCA está en un horario donde todo el mundo va camino a su casa. Donde todo el mundo salió de su trabajo. Donde todo el mundo, mi amor, está en el tráfico que va camino, que buscó a su muchacho a la escuela, al colegio y todo eso. Mi amor, y el vocabulario de ese programa es ejemplar. No es tan difícil. Mira, aquí mismo. Como en los dueños de circos. Pero, óyeme una cosa. Si ustedes se fijan, aquí mismo, mi amor, estamos controlando el vocabulario. Desde que nacimos. No, no, después de la situación que pasó, aquí se está controlando. Atención, boca sucia. No, no, mi cielo, eso se puede controlar. Mucho cuidado, mucho cuidado. Y, óyeme, y a Luizni es el primero que debería de poner el ejemplo. Él debería, mi amor, de llamar a ese grupo y sancionar el que venga hablando, mi amor, algún disparate. Es así. Alguna palabra malpuesta. Es así. Porque al final, mi cielo, si suspenden el programa, te va a joder tú y se jode el equipo entero. ¿Tú sabes qué va a pasar? ¿Qué? A ese tipo de farándula en la radio le quedan dos años. Si se ponen las pilas, el nuevo, la nueva persona de cultura, sí. Tú hablas que le quedan dos años, mi amor, dos años, una eternidad. Yo creo que le quedan dos años. Porque yo pensaba que tú ibas a decir, le queda un mes. Exagerando, para que no me acabe. No, mi amor, es que no. Le queda poco tiempo si se ponen las pilas, la persona que subieron ahora en cultura y que votaron al otro. Y óyeme una cosa, mi vida, uno es que tiene que poner de su parte, porque vuelvo y repito, después de la situación que le pasó a Sin Filtro y a Fogaraté, hasta yo estoy cambiando mi vocabulario. Porque ustedes no han escuchado ni una mala palabra, ni un doble sentido fuerte. Antes decíamos, oye, qué fuerte. Ahora decimos, conchale, qué fuerte. No, y yo bastante te lo decía a ti, que tú este programa tenías que ponerlo a las 12 de la noche. Pero que la precursora de las malas palabras que eras tú, mi amor. Pero mira cómo estoy hablando. Me parece que me limpio la cosa. Mira cómo estoy hablando sin doble sentido y sin malas palabras. Entonces, este programa de Fogaraté, Amelia Alcántara, enjuáguese esa boca. Échese cloro. Échese lejía. Y la otra jugaba también, caramba. Seguimos con las largas. ¿Qué púllugas? El doctor Nastra asegura que ni muerto, o solamente muerto, no entendí, saldría de el que más se ve y se disfruta. ¿De dónde Robertico? ¡Más Roberto! Bueno, mi amor. ¿Tú estuviste más Roberto un tiempo, no? Como invitada. Como invitada, sí. ¿Qué tal la experiencia allá? Es chula, la ambriente. ¿Robertico no es verdad que le caja a todo el mundo como el aguacero? Mi amor, pero si estamos andando con el marido para arriba y para abajo. Bueno, no importa. ¿Qué le va a caer Robertico atrás? Ella me cargó el chiquiñón guanchangla en una foto y el marido fue el que nos tomó la foto. ¿Qué? ¿Qué? ¡Hero es celoso. Quiero escuchar lo que dice el doctor Nastra. ¿Tú lo tienes? Claro que la... No hay forma de a mí sacarme de aquí porque tengo mi casa. Tengo el privilegio de gozar del respeto y el cariño de Roberto y de Santiago. Y entienden que yo estoy como cosechando los frutos. Va a llegar un momento que ya uno se va a quitar de eso. Sí. Y ya uno va a tener tiempo de volver otra vez a hacer lo que uno hace. Pero tengo el permiso, el privilegio de que Roberto me diga a mí dale, recoja. Y más para adelante hablamos. Hay unos menores que estamos bobeados. Ese sueldo repartan los muchachos. Y tú supieras que por lo que yo vine fue para que no le den mi sueldo a estos... El doctor Nastra angurrioso no quiere dejar para nadie. No, mi vida, lo que pasa es que creo que en esta semana el programa Más Roberto está de aniversario. Recuerden ustedes que tanto el boli como el doctor Nastra como el nagüero formaron una parte muy importante de ese programa cuando estaban los tres. Sí. Y estaba Robertico. Y hablaban acerca de los temas. Entonces me imagino que él se refiere a eso. A que nunca va a dejar ese programa porque todo el mundo lo comenzó a conocer a él más cuando inició en Más Roberto. Sí, creo que hizo la camita, creo que hizo la camita. Seguimos con las breves. Y Puyúas. Uno, señores, que no deja de dar de qué hablar es Rochi RD, lo cual le dijo a la demente que ella era una asque... ¿Qué le dijo? Asquerosa. ¿Pero por qué le dijo eso? Porque eso fue de cariño. No, porque él le dijo que ellos estaban casados. ¿Cómo? Nada más por eso le digo asquerosa. Yo pensé que era porque tenía un bajo encima. No, mi vida, pero quizá no le quiso dejar dicho asquerosa, sino como mentita la pata, hablaste de más. Eso es como de cariño, ¿verdad? Hola, mi asquerosita. ¿Cómo estás, mi asquerosita? Imagínate, tú eres la demente. Ay, que asquerosita. Ay, mami. ¿Usted es la de la china? Tirándose a un hombre que ese hombre está casado. ¿Cómo? Dios mío. Ahora que lo que me quiere difamar es que entre las redes es tú, vaquerosa. ¿Qué le gusta acabar con la gente? ¿Eh? ¿Qué le gusta? ¿En la de la china? Tirándose a un hombre que ese hombre está casado. ¿Cómo? Dios mío. Ahora que lo que me quiere difamar es que entre las redes es tú, vaquerosa. No le digo, eh, mini mensaje gratis a mi esposa. ¿En serio? Claro. Y con la ñ también. Es asqueroso. Es asqueroso. No fue ni que de cariño. Eso fue porque en el en vivo él está hablando y la demente le dice, cuidando ese hombre que está casado. refiriéndose a mi amor a la tolentino. Miren. A Tiana. A Tiana. Mira. Ella no dice que ella se casó con él, sino cuidando a ese hombre que está casado. Y por eso él dice, mira que no está difamándome y todo eso, mi vida. Es que yo no creo que se haya casado con Tiana. No, no, pero él está hablando con la demente. Yo creo que ese tipo de personas que carecen de cierto tipo de educación y prevalece la ignorancia, es algo normal. Eso es como, mi amor, mira, tú. Tú estás como Jailín, normalizando el abuso. No, 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 no es un abuso porque ellos se tratan así. O sea, ellos tienen su triángulo, su triángulo amoroso, su cuarteto amoroso. Entonces es algo que, que esa, esa. Sí, mi amor. Asquerosa. Oye, puede ser una situación normal entre ellos. Pero si lo hacen en redes sociales, todo el público que lo sigue a él, mi amor, piensa que él trata a esa mujer así. Pero ustedes no se percataron de que él estaba arbuceando. Ese hombre no se lo entiende lo que dice. Es que hacía el verdadero. Bueno, mole, la mala palabra se le entendió claramente. Sí. Porque se lo vociferó. Tú sabes que a él no le gustan las manifestaciones públicas de afecto. Sí. Él se pone malo. Yo he visto muchas de las mujeres que están con él, que intentaban darle un besito en la boca y pareciera que fuesen asquerosas. Que les guíen el hocico. Porque a veces le digan, guau, y los quita de una vez. Ah, bueno. A él no le gusta que digan que esta intimidad es así de mujer, no le gusta. Pero entonces... Se molestó porque dijeron que estaban casados. Sí, quiero, quiero que coloquen el video nuevamente y escuchen cuando ella le dice estoy cuidándolo como que él está casado. Con la demente. No, es con la demente, mi amor. Aprendan a interpretar las cosas. Ponme el video ese. La de la china. Tirándose a hombre que ese hombre está casado. ¿Cómo? Dios, Dios. Ahora que lo que me quiere difamar es que entre las redes es tú, vaquerosa. Es su música me encanta, pero como hombre, mira... Sí, sí, la música de él. Hay que estar fuerte para meterle manos. Hay que estar borracho para meterle manos, mi amor. Mira. Aunque uno se ha comido cosas peores. ¿Tú? 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 Yo pensé que me iban a ayudar, mi amor. No, mi amor, tú. Te amato. Te amato.